La tecnología nos ha ayudado a trabajar con potencia. Y hoy también nos ayudará a jugar con potencia. Presentamos nuestra tab más avanzada hasta ahora. Galaxy Tab S7 Plus. Potencia tu experiencia trabajando en nuestra pantalla más grande hasta ahora. Con espacio para trabajar en varias cosas y reunirte con varias personas a la vez. Escribe en el keyword más versátil. Con un panel táctil más grande y teclas de funciones completas. Es como trabajar en un notebook, pero sin un notebook. Haz notas más fluidas con el S-Pen rediseñado. La potencia de escribir a tu velocidad, pero de manera mucho más inteligente. Hablando de inteligencia, Audio Bookmark convierte tus grabaciones en texto. Y moverlas es tan simple como esto. ¡Listo! Ahora es momento de jugar. En tu Galaxy Tab puedes jugar más de 100 juegos en nuestra pantalla avanzada. Luego, relájate aún más con una potente batería inteligente. Una pantalla inmersiva y una luz azul ultra baja que cuida de tus ojos. Todo para que puedas seguir mirando. Desde su textura de metal premium y su elegante keyboard cover, hasta su diseño delgado y varios colores, el nuevo Galaxy Tab S7 Plus está aquí para potenciar tu trabajo y potenciar aún más tu juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!